Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Royal High Hoy hablaremos de importantes y fantásticos cambios que llegaron junto a la última actualización de Royal High Además, también hablaremos de algunos bugs o errores muy importantes De los cuales muchos me han dejado en los comentarios Y yo misma en el directo de ayer me di cuenta de que había muchos errores en el juego Pero no hay de qué preocuparse, porque ahora hablaremos de todo esto Comenzando, por supuesto, en el nuevo Campus 2 Y es que arriba en las montañas, subiendo y subiendo Hasta llegar prácticamente junto a la muralla más lejana de la escuela Encontraremos unos enormes, realmente enormes pilares de piedra Siendo honesta, no estoy totalmente segura si estos pilares son nuevos o ya estaban aquí antes de la elaboración Pero lo que sí estoy segura y sí es diferente Es que ahora los pilares tienen la extraña textura de piedra brillante Que encontramos en otros lugares de Royal High Y realmente es muy extraño porque esta extraña piedra brillante Solo la encontramos en lugares muy específicos Y estos lugares siempre tienen una historia misteriosa Así que no creo que sea coincidencia que los lugares más misteriosos en todo Royal High Casualmente, entre comillas, tengan esta extraña y misteriosa piedra brillante Yo sospecho que estas piedras aparecen después de que se usa un gran poder Así que yo creo que es posible que sea por el poder de las hadas de Royal High Aunque quien sabe, ojalá que cuando llegue la nueva escuela Nos den unas pistas de lo que significa esta misteriosa piedra Y es que tal vez, solo tal vez Estas piedras misteriosas en las cuevas tengan algo que ver Con las misteriosas piedras preciosas que brillan en la nueva escuela Estas llamativas y hermosas piedras con poderes Hasta ahora son un gran misterio Así que no sabría decirles exactamente para qué funcionan o qué son Pero sospecho que tal vez tengan algo que ver con estas cuevas misteriosas con piedras brillantes Pero bueno, aclaro que estas son mis teorías, mis ideas Y realmente, esto es un gran misterio super emocionante Así que si tienes ideas de lo que pueden significar estas rocas brillantes Déjalo en los comentarios Y aprovecha para dejar tu super click me gusta Suscribirte y activar la campanita Y revisa lo que te dejo en el comentario fijado Bien, ahora pasemos de estas teorías Y otro cambio muy importante Es que cubrieron el agujero que estaba junto a la cascada Exactamente a la izquierda Y es que ahí se podían conseguir diamantes verdes que eran muy valiosos Pero en realidad, esto era un bug desde un principio Pues aunque era muy fácil volar por este lugar Y llegar hasta los diamantes Realmente no deberíamos haber podido llegar hasta ahí Pues no era un lugar diseñado para que estuviésemos ahí Era un lugar vacío con bastantes cosas extrañas Y por cierto, esta grieta junto a la cascada Nos llevaba justo sobre la cueva de sirenas Que está detrás de la cascada Al lado de la piscina de la escuela Y hablando de la cascada También se ve muy diferente Y ahora es mucho más hermosa Y se ve más realista Siendo muy honesta Yo amo el agua Amo las cascadas El océano Los lagos Los ríos Los amo con mi corazón Y estoy súper encantada con la nueva apariencia Que tiene la cascada de la escuela Es hermosa Y realmente me relaja mucho verla Y siguiendo con el tema de las cascadas Como les comenté en el video anterior Los diamantes que se podían ver en la cascada Detrás de la ventana de la clase de arte También han desaparecido Y hablando de diamantes desaparecidos También han sido eliminados Los diamantes que podíamos ver encerrados Aquí detrás de estos lugares Pero bueno Como la mayoría de los diamantes desaparecieron Realmente no es nada extraño Así que a partir de la última actualización Ya no veremos diamantes en lugares Que son prácticamente imposibles de conseguir Y solo aparecerán diamantes En lugares donde todas las personas pueden estar Así que seguramente también se habrán dado cuenta Que los diamantes que podíamos encontrar Dentro de algunas clases tampoco están Y esto me imagino que es Porque no siempre podemos asistir a todas las clases Así que nos perderíamos de estos diamantes La tienda de campamento que podíamos encontrar A las afueras de Royal High 2 Ha cambiado de lugar Y es que antes se encontraba prácticamente al lado De la muralla más lejana de la escuela Pero ahora está un poco más a la derecha Más alejada de la muralla Y más cerca de la escuela Además ahora podemos llegar a este lugar Por un camino sin ningún problema Pues antes era algo complicado subir acá Ya que solo podíamos subir volando Y si alguien se preguntó Por las escaleras secretas que estaban Detrás de la oficina de la directora No se preocupen ¿Aún están ahí? Ahora hablaremos de un tema muy muy importante Y es que en Royal High Han habido algunos bugs desde la última actualización Y es bastante seguro Que si han estado jugando Royal High Desde que salió la última actualización Se habrán dado cuenta de muchos de estos errores Como por ejemplo que a veces Las puertas de las clases se buguean Y no podemos salir o entrar de las clases Y terminamos encerrados dentro del salón de clases O en caso contrario Ni siquiera nos deje entrar a nuestra clase También he visto que hay problemas Con la nueva pantalla de carga Pues puede ser que aparezca En momentos que no debería aparecer Y termines teletransportándote En un momento que ni siquiera esperabas Otro error que he visto Y que han dejado en los comentarios Es que a veces No deja tomar las gotas de rocío Así que no nos deja reclamar los premios Y tampoco sale el aviso que debería aparecer Cuando ya reclamamos el premio De esa ronda de premios durante la lluvia Otro bug bastante llamativo Es que todos los collares Y varios accesorios que se pueden usar en el cuello Ahora ya no aparecen en el cuello Sino que aparecen en la cara Este error es bastante curioso Y en lo personal creo que es muy divertido Por cierto Si usas el collar de perlas En color negro con este nuevo bug Tendrás una linda sonrisa de muñeco de nieve O perdón Señorita de nieve Además de este error con los accesorios También me han comentado Que algunos accesorios Se ven más grandes de lo que deberían A mí no me ha pasado Pero si he escuchado a muchas personas Que les ha ocurrido este error También hay un problemilla Con las animaciones al caminar Pues no funcionan exactamente como deberían Y el avatar de Roblox camina algo gracioso Y es que realmente podemos probar Todos los packs de animaciones de Royal High Y ninguno funcionará exactamente como debería Y solo nos dejará caminar de esta forma Bastante graciosa que parece como de pingüino Pero no hay de qué preocuparnos Pues está bastante claro Que el equipo de Royal High Está al tanto de todos estos problemas Y veremos cómo se resuelven Lo más pronto posible Para que podamos seguir jugando Sin ningún problema Por cierto ¿Les gusta mi cosplay de Twilight Sparkle? Lo hicimos en directo Y si te gustaría acompañarme en los directos Puedes unirte con el enlace Que te dejo en el comentario fijado Y recuerda que puedes darle un vistazo A mis redes en la descripción del video Por cierto Otro cambio muy importante Es que todos los accesorios Que se pueden conseguir gratis En el nuevo evento de marzo Ya no están a la venta en la tienda Y esto aplica incluso A los que tenían precios antes Y esto es porque Todos se pueden conseguir totalmente gratis Recolectando las gotas de rocío Sobre las flores Cada vez que llueve en el campus 2 Así que no tiene mucho sentido Que las vendan en la tienda Y bueno También leí en sus comentarios Que se preguntaban Si la relaboración del campus 2 Se quedará para siempre O se irá después de marzo Y lo más probable Es que la relaboración de la escuela Si se quede para siempre Pero el evento de la lluvia de gotas de rocío Junto con los arcoiris Se irán después de marzo Y es que la relaboración del campus 2 Era parte de los planes Que tiene el equipo de Royal High Junto a la llegada de la nueva escuela Otros lugares que serán relaborados próximamente Son Sunset Island Actualización que confirmaron En las notas de la actualización de marzo Y también tendremos una relaboración del Hotel Fantasía Actualización que confirmaron Durante verano del año pasado Así que yo veo bastante posible Que veamos estas dos relaboraciones Durante este verano Pero bueno Aún falta mucho para el verano Así que ya veremos si pueden llegar Ambas relaboraciones durante este año Recuerda dejar tu super cute me gusta Y revisar el comentario fijado Hasta otra Chao chao